Hola a todos, soy Guillermo Molina, director regional de NordLace para América Latina y hoy los quiero invitar a visitarnos en el stand de nuestro distribuidor Laboratorios Octalmicos durante el 29 Congreso Peruano de Octalmología. Vamos a estar presentando por primera vez en el Perú el nuevo láser fotocoagulador de patrones de NordLace, modelo ECO. El ECO representa una propuesta totalmente innovadora con características únicas y no vistas hasta el momento entre las cuales se encuentran portabilidad, facilidad de uso, ahorro de espacio y una excelente selección de patrones disponibles y de procedimientos en los modos de onda continua y microsecond que es la tecnología subumbral de NordLace. También les invitamos cordialmente a que nos visiten en el Salón ICA el viernes 18, tercer piso del Hotel Westin para hacerles una demostración exclusiva de ECO y sus capacidades y que puedan conversar con usuarios de nuestra tecnología. Los invito una vez más, sé que les va a encantar, van a quedar impresionados con lo innovador de la tecnología de NordLace y nos vemos en Lima. Muchas gracias.